Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Hoy queremos poner en el debate la profesión de tacita en la República Dominicana. Ser tacita en Dominicana se ha convertido en un dolor de cabeza. Primero, la inseguridad ciudadana que está acabando con la población, donde muchos de los tacitas son atracados, le quitan el sustento de su familia y eso se convierte en un problema. El segundo problema es el pleto entre tacitas de sindicatos que no quieren que la gente de Uber trabaje en la zona turística. La autoridad de Certor ha mantenido el silencio y nadie dice nada. Mientras tanto, le desbaratan los carros, golpean a los turistas y terminan en los tribunales. El tercer problema es el alto costo de la gasolina y los neumáticos, sumado a eso, a las confusiones que se dan con los tacitas. La primera confusión fue de un tacita que lo confundieron que se iba a robar una niña, cuando en realidad fue que la madre dejó a la niña sentada de un descuido y este pobre infeliz fue maltratado, fue humillado, fue golpeado y nadie paga la consecuencia. Este es un problema social que afecta a la República Dominicana, donde la gente quiere encoger la justicia por su propia mano y a veces, en vez de aplicar justicia, lo que practican es injusticia. Todos tenemos un familiar que está cita, hijo, hermano, amigo, y nadie quiere ver que a un familiar lo confundan y una trulla de salvaje lo maltraten, lo agolpen y que nadie diga nada. Hay que tener cuidado con eso, de que la gente quiera hacer justicia por su propia mano. Para eso está la justicia ordinaria, que debe proteger los derechos de la gente, porque nadie está en un taxi porque quiere, sino porque las circunstancias le han permitido que trabaje en esa actividad. Y es grande cuando usted pierde la vida trabajando. Este sector, nadie lo ha ayudado en este problema de crisis. A todos los sectores le han metido la mano y el tacita sigue pasando trabajo. Donde quiera que hay un tacita, hay un hombre de trabajo y debemos proteger, que no se maltrate, que no se agolpee a ese pobre infeliz. Porque ser tacita es una necesidad, no está porque quiere, está porque no consigue la comida de sus hijos. Tiene que trabajar como tacita y cuando llega a su casa, lo que llega es con problemas. Esperamos que las autoridades puedan corregir esta situación que atraviesan los tacitas en la República Dominicana para que no hagan más confusiones, para que no se agolpen más tacitas, para que no se metan en ningún problema. Porque a veces el tacita monta a una persona que no sabe quién es y cuando es una persona problemática, sale el tacita involucrado sin saber nada de eso. Solamente por brindar un servicio como cualquiera, como lo hace un motoconcho, como lo hace cualquiera. Y ahí tiene que pagar a veces como inocente en algo que él ni siquiera sabe. El tacita debe delinearse una línea de responsabilidad. El tacita no es responsable por alguien que monte, que vaya con algo en su bolsillo. Ni tampoco es responsable de los hechos que cometen los clientes. Es injusto querer culpar a los tacitas de todos estos problemas y que nadie lo defienda. Desde aquí, de Debatero Digital TV, le damos nuestro apoyo a los trabajadores del volante que día a día mueven la economía, que día a día pagan sus impuestos y que nadie quiere ayudarlo en la República Dominicana.